¡Felicidades a los niños de vida! ¡Les agradecemos a sus papás que nos hayan traído, que nos hayan llamado a unir! ¡Porque hemos preparado una fiesta para celebrar la alegría que debemos tener de los niños siempre! Los niños, los niños, son la luz de nuestra sociedad, son la alegría de la casa, son la alegría de nuestro mundo. Por eso hay que conservar esa tranquilidad y hay que conservar la alegría de nuestra vida. Que el día de la iglesia y que el día de la iglesia de nuestro niño es suficiente. Y ahora espero que el día de la iglesia de nuestra iglesia, que el día de la iglesia de nuestra iglesia. ¡Felicidades a los niños de iglesia! 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 en mi grupo de la bandera, vamos a los niños de vivienda y de amor. También vamos a apoyar a los niños, a aquellos niños que tienen discapacidad y sus papás tienen problemas económicos, nos vamos a apoyar por el mundo secundario. Vamos a apoyar a todos los niños con discapacidad para que uno vea una dificultad de salir adelante en el esfuerzo de los que tienen discapacidad. También es porque al fin de los paseros les van a dar útiles. El momento 9 y el país se van a dar útiles. Nosotros vamos a dar más útiles a los niños que tienen discapacidad. Los niños que tienen discapacidad. Dale para conseguir paquetes escolares de un pequeño gobierno. Nosotros vamos a dejar que vamos a llevar a los niños de Chihuahua. También, también vamos a tirar unos estaciones escolares. En el tiempo de las personas a los niños que tienen discapacidad. Hemos tenido una alianza con el partido de una alianza con los maestros de Chihuahua y hemos abordado a rezar los baños de la escuela recantar los camines de las escuelas a rezar con el pueblo de casa de las escuelas para que los niños disfruten más de escuelas y la educación sea valida Vamos a apoyar con más educación, con más espacio y más dignidad a los niños del Estado También vamos a hacer una fecha más fecha a los niños del Estado y el particular del niño A la vez más fecha, vamos a hacer una fecha la que instina el mundial Vamos a fortalecer la relación a apoyar la relación para que tengan los niños moridos con los problemas de su pueblo Nosotros salimos de actividad en la generación de los niños pero hoy los niños están relacionados por la violencia por la inactividad y no nos va a permitir que es como ser el Chihuahua ¡Vamos a apoyar los niños del Estado y los niños del Estado! ¡Vamos a apoyar los niños del Estado y el particular del mundo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!